Sé que hay algunas personas que no tienen idea a veces de cómo empezar algo, aunque parezca muy simple para otras personas. Así que este video lo hago para esas personas que no tienen idea de cómo hacer la maqueta del cubo. Lo que hice fue reciclar un cartón que ya había utilizado, por eso se miran de colores. Para hacer esta maqueta van a necesitar cartón, una cuchilla. Lo importante es que esté bien afilada, porque si no está afilada, hacemos más fuerza y es más probable que nos lastimemos. También una regla cualquiera para medir, algo para marcar, marcador, lápices o tinta. Una regla para cortar, preferiblemente una que no nos sirva mucho, pues a veces dañamos las caras de la regla. Al momento de cortar y de utilizar la cuchilla, hay que tener en cuenta lo siguiente. Ponerla en la posición adecuada, porque si no vamos a dañar mucho la regla. Y al trazar, hacer el primer trazo muy suave. Luego un segundo trazo un poco más fuerte. Y los siguientes trazos no tan fuertes. No es conveniente hacer un trazo de un solo muy fuerte, pues a veces se nos sale la cuchilla y no hacemos una línea recta. Mientras que si hacemos un primer surco suave, vamos a tener una mejor línea, más nítida y mejor cortada. Sentimiento de lujuria y amargura, la música no oscura. Al momento de pegar las piezas, utilizo unos pequeños pedazos cuadrados o triangulares, para que me quede totalmente vertical o a 90 grados cada superficie de la maqueta. Para pegar las piezas, yo utilizo silicón líquido. Ustedes pueden utilizar cualquier otro pegamento que les parezca. Sentimiento de lujuria y amargura, la música no oscura. Esta maqueta no quedó tan nítida en el pegado ni en el corte, pero para el ejercicio que vamos a utilizar esta maqueta no es importante que esté nítida. Pues para que quede muy nítido, hay que tomarse el tiempo para medir adecuadamente, para pegar adecuadamente, para cortar adecuadamente. Y me hubiera tomado mucho tiempo. Innecesario, digo yo, porque no es el propósito. Posiblemente en otro video explique cómo hacer nítido los trazos, cómo cortar nítido y cómo pegar nítido una maqueta. Además de cómo hacer curvas con cartón. Sé que muchas personas, al igual que yo cuando comencé a hacer maquetas, no tenían idea de cómo cortar ni cómo hacer unas curvas. En un próximo video lo explicaré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!